Iniciamos con la información. Tras conocerse la reciente decisión de la Superintendencia de Salud de liquidar la EPS Cruz Blanca, visitamos una de las sedes de la EPS y como era de esperarse, la incertidumbre entre los usuarios es grande. Yair Orozco, usted nos amplía los detalles. Buenas tardes. Adelante. Hola, muy buenas tardes. Hay preocupación generalizada entre los usuarios de la EPS Cruz Blanca tras la noticia que ha dado la Superintendencia Nacional de Salud. Y es esa orden de liquidación por cuenta de una auditoría que se hizo desde el pasado 4 de septiembre. Establece este informe entregado por la Superintendencia Nacional de Salud que la EPS Cruz Blanca no es viable financieramente y que en 23 días, es decir, el 31 de octubre, deberá cerrar sus puertas tanto en las sedes de Medellín como a nivel nacional. Esta decisión se toma porque Cruz Blanca presenta una situación financiera crítica que pone en riesgo la prestación de los servicios de salud de todos sus afiliados. Quiero darle un parte de tranquilidad a todos los afiliados hoy de la EPS Cruz Blanca. Esta EPS debe garantizar la prestación de los servicios hasta el 31 de octubre. Cruz Blanca EPS cuenta actualmente con unos 312 mil usuarios a nivel nacional. Para Antioquia son 52 mil y de ellos 47 mil viven en la ciudad. Lo cierto es que, como los decía anteriormente, hay una preocupación generalizada, hay incertidumbres o sobra entre ellos porque no saben a dónde serán trasladados. Algunos insisten en que esto fue lo mejor que pudo haber pasado con esta entidad. Es lo mejor que pudieron hacer en este momento, quitar esa entidad porque es muy mala, es muy mala. ¿Por qué? Porque no hay que pagar dos horas para una transición de una incapacidad, eso es injusto. Lo dejaron incógnito, sin ser pan de coger ya, con un proceso de tanto tiempo y uno para allí y para acá, antes lo engañaron mucho a uno. Eso está súper malo, igual, la liquiden, la liquiden, sigue lo mismo. Desde el mes de agosto del año 2012, la Superintendencia Nacional de Salud dictó medida de vigilancia especial en contra de la EPS Cruz Blanca. Siete años después, se da la orden de liquidación. Jairo Orozco para Noticias CL Medellín, siempre con vos. Yair, gracias por la información. Gracias.